Jóvenes, rockeros y desenfadados, el trío zaragozano Levy Bands presenta su tercer disco Mi Otra Vuelta. Hoy nos citan en el Parque del Agua para hablarnos de este nuevo disco y de Sube, el primer single que ya se puede escuchar en YouTube. Hombre, sí, realmente, seguramente cada vez incluso más, porque bueno, siempre, sobre todo como es un proceso de aprendizaje, pues vas viendo otras cosas y dices, pues vamos a tratar de mejorar esto o hacer esto mejor, ¿no? Entonces, realmente esa ilusión de publicar algo que has grabado, que has dedicado tanto tiempo, eso nunca desaparece, o sea, siempre se mantiene muy fresco. Bueno, pues habla de… Vean mierdas de Gonzalo, ¿sí? Pues sí, habla, no sé, un poco de las cosas que nos pasan, de las que no nos pasan, de las que nos gustaría que nos pasaran, de las cosas que le pasa a la gente que tenemos alrededor, no sé. Es un poco nuestro mundo, ¿no? Las letras sí que tienen un hilo para nosotros, por lo menos, y hablan de… nada más lejos, no sé, de cualquiera, ¿no? Que se pongan delante de un folio y empiezan a escribir. Creo que una buena letra no tiene que tener nada más, no sé. Como en resumen, yo diría que hablan un poco como de estar vivo, ¿no? Sí, o sea, no sé, esto es rock and roll y no queremos poesía, tampoco hace falta de altos vuelos, ¿no? No sé, Leonard Cohen a lo mejor sí que puedes pedirle que haga cosas así muy y tal, pero bueno, nuestras letras hablan de cosas que nos pasan, tío. No sé, porque la gente se empeña en, no sé, en meter mucha matraca, al final, no sé. Pero nosotros, sí que es cierto que realmente es que es lo que nos gusta a nosotros, o sea, que suene todo limpio, nítido, no es necesario tampoco meter ahí mucha producción, pues que igual no es necesaria, pero simplemente no por nada en concreto, sino porque es lo que a nosotros nos gusta, no que haya otras producciones, pues que metas pues todo lo que puedas meter en un estudio, ¿no? Pues si tienes un teclado y un ukelele y un yo qué sé más y una armónica melódica, pues hay que meterla porque está en el estudio, no lo sé. No lo sé si es esa la argumentación que igual sigue la gente, ¿no? En cualquier caso, nosotros, esta es la línea que nos gusta, ¿no? Que suene nítido, limpio. Si a la gente le gusta meter todo eso, que lo metan adelante y que se lo pasen bien haciéndolo. Sí, además siempre lo más simple es lo que más suele funcionar y lo que antes te suele llegar, ¿no? Menos es más. Sí, sí, pero menos es más. Hombre, nosotros, pero nos fuimos a la escuela, ¿no? No sé si es la vieja escuela, la nueva, no sé, hay días que te pones ahí cosas como que de hace un año y cosas que luego, evidentemente, todo el que le gusta la música, su base, joder, son grupos de los 60, 70, ¿no? Yo qué sé, eso es lo que nos mola a todos. O sea, evidentemente, cualquier persona que tenga 30 años y haga música hoy en día o 20, pues lo que ha escuchado es lo que ha escuchado, ¿no? Yo en los 90 escuchaba lo que escuchaba, macho, yo qué sé, y eso no lo voy a poder hacer nunca, no sé vosotros, pero no sé. Sí, es un poco eso. A ver, como grupos clásicos, porque bueno, siempre a la gente no le gusta en general decir cuáles son sus grupos o si lo dicen, lo dicen demasiado porque igual se quieren parecer a ellos, ¿no? A nosotros nos gustan cosas muy diversas, yo qué sé, pues influencias directas, podrías decir incluso Pink Floyd, Velvet Underground o surfing bichos, ¿no? Es decir, cosas muy dispares, pero que todo ha dejado un pozo y que de alguna manera pues tiene algún reflejo en lo que hacemos. Sí, en realidad tampoco tenemos nada así que digas, hostia, queremos sonar como este grupo. Yo creo que hay un refrito ahí que al final se manifiesta de una manera. Claro, un bagaje musical, pues sí, es referente, sí, pero joder, es que hay tantos también, ¿no? Y que al final coges un poco de todo, porque hay muchísimas cosas muy buenas. Y a lo mejor luego se manifiesta de una manera que a ti te sorprende, ¿no? Cuando te dicen, hostia, sonáis a los 90, coño, pues joder, jamás se me hubiera ocurrido a mí decir, hostia, ¿sabes? O sea, en el sentido de que la gente te dice, sonáis a esto, y a lo mejor te están citando un grupo que ni nos gusta, ni hemos escuchado, ni nada, pero mola también, ¿no? O sea, está guay. Hoy, hoy, hoy justamente sale en digital en todas las plataformas, Spotify, Blancamp también, y bueno, supongo que lo subiremos a YouTube también, y hoy, hoy, ahí hoy ha nacido la criatura, está disponible. Lo presentamos en Madrid el día 8 de este mes, ¿no? De junio, de junio lo presentamos ya, y bueno, ahora tenemos en noviembre un concierto en Siroco, Madrid, y alguna fecha que irá saliendo, 14 de noviembre, ¿no? No sé, en no sé qué día, 17 o 14, no lo sé, en Siroco, Madrid. Ves que estamos puestos, ¿sabes? Esa está confirmada. Aunque da, bueno, después de verano ya la cosa se aclarela. O en el bar de debajo de casa, el que nos quiera seguir, bueno, en redes sociales tenemos todas, ¿no? Twitter, Instagram, Facebook, es muy fácil, LevePants, y ahí estamos dando la matraca a todo el que quiera aguantarnos. Bueno, no sé, nosotros con qué, no sé, nosotros personalmente ya hemos llegado a donde más o menos hay un cambio total en el sonido de los discos anteriores a este, y para nosotros ya es el comienzo de algo, ¿no? O sea, ya, no sé, o sea, hemos llegado a saber cómo queremos sonar, estamos en el camino porque nunca, todos son aproximaciones, ¿sabes? Nunca el disco va a sonar como tú quieres porque tu idea en la cabeza es una y luego como acaba siendo es otra, pero yo creo que es el comienzo de donde queremos llegar, ¿no? Sí, yo creo que va por ahí, pero también por responder un poco a la pregunta, o sea, realmente… Y no soy argentino. Realmente, donde queremos llegar es que el conseguir que mi otra vuelta sea la banda sonora de la Vuelta Ciclista España 2019. Sí, es posible que lo consigamos. A mí me molaría mogollón conocer Japón. Me iría a Japón y ya está, ¿sabes? Pero sin estos dos, ¿sabes? Hombre, yo si lo llevamos a un terreno personal, un viaje para recordar, creo que hay que ir a Mongolia. Pues casi, casi nos vamos a encontrar por ahí, ¿no? Bueno, depende, lo de la geografía, tú no en el colección o… Y venga, te toca, tío. Sí, yo, tanto Japón o también Los Ángeles. Pues nos vamos juntos, Japón. Gracias a vosotros por la entrevista de puta madre y… nada, yo qué sé… Bueno, sí, gracias a vosotros, gracias mami, te quiero. Y gracias a nosotros, ¿no? Sí, sí, claro. Hemos hecho dos temas de puta madre que están en Spotify, para que los quiera escuchar. Ahí está. Está de moda esto en la caja, abajo en la descripción. Sí, aquí, aquí. Porque estos chicos se lo han acordado. O arriba. Ahí está. A tomar por culo. Bueno chicos, ya sabéis, ya disponible mi otra vuelta de Levi Punch. Y como adelanto, podéis ver sube en su canal de YouTube. Más información en la descripción. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadnos un like. Y por cierto, suscribíos también a Paraticos. El nuevo hogar de AprendeUnRatico. ¡Nos vemos!